La Vox se llenaba ayer por la tarde de sindicatos, políticos y colectivos ligados al ámbito obrero para asistir a la presentación de las Marchas por la Dignidad, que desde todo el país se están organizando y que el día 22 de marzo confluirán en Madrid. En esta presentación, además de concienciar y motivar a la necesidad de participar en las Marchas por la Dignidad, también se trató de la necesidad de la participación popular. Y queremos que en Madrid se convierta aquello en un tsunami, una marea importante, realmente llena de justicia, para acabar con un gobierno que está maltratando al pueblo. Es un maltratador el gobierno del pueblo, igual que un maltratador de mujeres, pues es un maltratador del pueblo. Y a los maltratadores quítalos de en medio porque es un peligro para la sociedad. Por su parte, Álvaro García, miembro del Comité Nacional de la Candidatura Unitaria de Trabajadores, subrayaba la necesidad de movilizarse porque dice que sobran los motivos. Es una situación que ya no puede aguantar más, es insostenible para nosotros y hemos decidido tomar la iniciativa en este sentido, echarnos adelante y promover con las Marchas del 22M una protesta masiva a nivel nacional que consiga derrocar a este gobierno o al menos hacerle mirar hacia las clases populares que somos las que estamos soportando el peso de la crisis. Las Marchas por la Dignidad Madrid 22 de marzo buscan que el máximo posible de trabajadores y trabajadoras lleguen a Madrid, organizadas en columnas desde diferentes zonas de España, nutridas sobre todo, tal y como dicen los organizadores de esta protesta, por personas desempleadas, trabajadoras desencantadas, personas indignadas, personas engañadas, que dejan bien visibles esta mayoría social.